Bueno hijo, ya va a venir de noche Muy bien Bueno, hijo Voy a buscar comida para la cena Ok, hey, como tú quieras papá A mí me gusta mi rugido No puede ser Voy a ser el rey Y ahora voy a poner mi rugido Espera, eso no era mi rugido Entonces ¿Cómo? ¿Por qué ustedes dos están aquí? Aquí en la montaña ¿Quién es? Me tengo que irme No, 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 no No es bueno, no es bueno No tengo No para salir ¿Qué fue eso? Era mi hijo Por favor, aléjate de mí Oye ¿Y tú? Aléjate de mi hijo Papá Nos diga que se aleja ¡Pepa! ¡Pepa! ¿Estás bien, hijo? Sí. ¿Yanes esos dos? ¿Estás aquí? No lo sé. Bueno, tenemos la cena. Vamos a hacer un frito y estiracosaurio. Sí. Gracias, papá.